Aproximadamente un 10% somos mujeres y en Europa solamente somos dos mujeres. Como os comenté hace unas semanas, había venido de la American Academy Restorative de Chicago. Esta es una sociedad que para ser miembro no vale solamente con pagar una cuota, sino que hay que pasar una serie de requisitos que son muy estrictos y el resto de los socios votan quién quiere que esté dentro de esta sociedad. Por tanto, es una sociedad de aproximadamente 300 miembros en todo el mundo. Para mí es todo un reto personal y profesional acudir a esta reunión que siempre se hace en Chicago el último fin de semana de febrero y es obligatorio acudir todos los años para poder seguir siendo miembro de esta sociedad.